En esta caminata, transitaremos por el tramo comprendido entre Jover y la Barranquera, dos núcleos marineros pertenecientes al municipio de La Laguna, en un recorrido de ida y vuelta. Para comenzar, visitaremos una espectacular cascada, que lleva agua durante todo el año, ya que proviene de una galería. Posteriormente recorreremos la costa, la cual es acantilada, con coladas y lavas basálticas, y que contiene un gran número de caletas, roques, charcos, arcos y puntas, que son batidas por un mar con fuerte oleaje habitualmente. Al finalizar en Jover, podemos tomar un baño en su piscina natural, desde donde tenemos una panorámica del macizo norte de Anaga y de las poblaciones de Baja Mar y Punta del Hidalgo.